¡Suscríbete! ¿Quieres? Sí, señor. Ah, te voy a ir a dormir. Hola, soy Renalda. Hola, yo soy Dayan. Ah, qué damita tan amable. Sí, él es mi hermano Fausto. Mucho gusto. Hola. Cris, pon esta grabación. Es Shanga. Hola. Hola, soy Renalda. Hola, soy Dayan. Ah, qué damita tan amable. Gracias. Él es mi hermano Fausto. Encantado. Cris, pon esta grabación. ¿Qué es? Es Shanga. Hazlo tú. Bueno, señor, como le dije, fue la primera razón para seguirlo y por eso está detrás detenido. La velocidad y la huida van a ser ignoradas si coopera y se sube a su auto y me sigue. ¿Está claro? Pues como le dije, fue la primera razón que tuve para seguirlo, pero ahora está detenido. Puedo ignorar el exceso de velocidad y la huida si usted coopera, se sube a su auto y me sigue. Todos queremos casarnos. No, señor. No es boda. Una violación de tránsito. No se detuvo. Vamos a guardar silencio, que termine y estaremos en camino. Ah, voy a dejar que sigan su camino. Y cuando se vayan, va a tronar el firmamento. ¡Escuchen! De acuerdo. Lo escuchamos. Todos queremos casarnos. No, señoría. No es boda. Es una violación de tránsito. Él no se detuvo. Solo vamos a guardar silencio, que esto termine y estaremos en camino. Ah, voy a dejar que sigan su camino. Bueno, y cuando se vayan, voy a tronar el firmamento. ¡Escuchen! De acuerdo. Lo escuchamos. Tal vez les pueda interesar que no están bajo la jurisdicción de un simple juez que otorga permisos para pescar. Estamos preparados para manejar a los zampones, en definitiva, desde el principio. Como quien prepara un pavo para hornearse. Lo felicito. Veo que todo funciona a la perfección. Tal vez les pueda interesar que no están bajo la jurisdicción de un simple juez que otorga permisos para pescar. Estamos preparados para manejar a los zampones, en definitiva, desde el principio, como quien prepara un pavo para hornear. Lo felicito. Veo que todo funciona a la perfección. ¿Ha venido bebiendo hoy? No. Sí, un poco, pero estoy bien. Va a tener que soplar. ¿Soplarlo? Para evitar la infracción. Olvídelo, amigo. No tiene gracia. Quiero una muestra en el respirador. Estoy dispuesta. ¿Ha estado usted bebiendo hoy? Sí, un poco, pero me encuentro bien. Va a tener que soplar. ¿Soplar? Para evitar la infracción, olvídelo, jefe. No le veo la gracia. Tendrá usted que darme una muestra. Yo le soplo. Soy Bobo. Y él es mi gemelo. Hola. No se los admite en casa. Soy Bobo. Y él es mi gemelo. Hola. Acabamos de encontrar una linda gatita. Somos músicos. Formamos una banda. ¿Una banda de músicos? ¿Todos son músicos? Sí, sí. ¿Y él registró el vehículo? Sí, señor. Lo hice. Contenía instrumentos musicales. Somos músicos. Formamos una banda. ¿Una banda de músicos? ¿Todos son músicos? Sí, así es. ¿Oficial? ¿Se registró el vehículo? Sí, señor. Lo hice. Contenía instrumentos musicales. Primero lo descubro revisando mis cosas personales. Y ahora está persiguiendo a mi pequeña nieta. Solamente quería evadirlo y me topé con ella, ¿de acuerdo? Pues ya la ha tocado usted. Ah, sí. Cumplirá con el reglamento. Ah, el reglamento. ¿Cuál es el reglamento? Primero te descubro revisando mis cosas personales. Y ahora estás persiguiendo a mi pequeña nieta. Solo quería escapar de usted y me topé con ella, ¿de acuerdo? Lo siento. Ya la has tocado. Sí. Cumplirás con el reglamento. Ah, sí. El reglamento. ¿Cuál reglamento? En muchos casos aquí con frecuencia decido imponer la pena máxima. Me refiero a la pena de muerte. Oh, eso lo entiendo, juez. Pero, por favor, ¿el cadalso por una infracción? Y por ser banquero, eso es una doble ofensa. En muchos casos aquí con frecuencia decido imponer la pena máxima. Me refiero a la pena de muerte. Eso lo entiendo, juez. Pero, por favor, ¿el cadalso por una infracción? Y por ser banquero, es una doble ofensa.